Y a bailar con esa alegría ¡Señores! ¡Dónde está la gente para salir! ¡Arriba, arriba, arriba! Y ahora sí lo cantamos, dice No me vuelven a morrer para sufrir No me vuelven a morrer menos de ti Y yo de ti me enamoré de escrito Pero al menos justo el tiempo yo me salgo ¡Los cantamos! No me vuelven a morrer para sufrir No me vuelven a morrer menos de ti Y yo de ti me enamoré de escrito Pero al menos justo el tiempo yo me salgo ¡Los cantamos! Ahora bien todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora lo canto Soy feliz ¡Los cantamos! Ahora bien todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora lo canto Soy feliz Muévanse Muévanse ¿Dónde está la gente más alegre en esta noche? ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo gozan? Y vengan a la cerveza arriba Cervezas arriba ¡Eso! Y a chelas arriba ¡Eso! Cervezas arriba ¡Arriba arriba! ¡Sí, vengan a la cerveza! ¡Sí, vengan a la cerveza! Y esa vueltita Y otra vueltita ¡Vueltecita! ¡Y lo cantamos todos a ver! No me vuelven a morrer para sufrir No me vuelven a morrer menos de ti Y yo de ti me enamoré de escrito Pero al menos justo tiempo yo me salí ¡Arriba! No me vuelven a morrer para sufrir No me vuelven a morrer menos de ti ¡Vivius! Y yo de ti me enamoré de escrito Pero al menos justo tiempo yo me salí Yo ahora bien todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora que no soy feliz ¡Chivas! Ahora que todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora que no soy feliz ¡Eso! ¡Y mueve la cadera! ¡Y mueve la cintura! ¡Y mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Así lo gozamos! ¡Con la gente más alegre en esta noche! ¡Salud, salud, salud! ¡Huecho! Ahora que todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora que no soy feliz Ahora que todo pasó Tú estás con ella Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora que no soy feliz Así Así se baila Con tu grupo Dulce corazones ¡Eso! ¡Eso! ¡El pasillo! ¡Y me meto en pati! 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 ¡Vamos con ganas, ganas! ¡Eso! Y esa vueltita, eso Y otra vueltita, eso Con mucho abrazo